Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. En el video anterior sobre instalar una distribución Linux en Termos con Perrute, mencioné a Userland. Ahora bien, esta app es relativamente fácil de usar, así que tampoco creo que este video sea muy complicado. Esta app está disponible de forma 100% gratuita, creo que es de código abierto, y no pesa mucho, aunque yo a variar a las cosas que instalen, es recomendable tener al menos 1.5 GB libres mínimos. Y abriendo la app, se encuentra una interfaz donde se enlisten algunas distribuciones, algunos programas como GIM, Firefox o LibreOffice, y los entornos LXDE y XPC. Las distribuciones disponibles son más o menos las mismas que en Termux, las disponibles son Alpine, Arch, Debian y Ubuntu. Cabe aclarar que Ubuntu es el Ubuntu base, o sea que viene casi vacío y solo es la base Ubuntu. En el video pasado yo instalé Arch, así que esta vez tocará instalar Debian. La primera vez permitirá permisos de escritura que les tendrán que otorgar, luego de eso saldrá un pequeño formulario donde se creará un nombre del usuario, la contraseña del usuario y la contraseña de VNC. Luego de eso aparece una lista para seleccionarse, será una sesión SSH, que abrirá una terminal a los Termux, una sesión VNC, o una sesión XSDL. A mí personalmente esta última nunca me funciona, en este caso yo seleccioné VNC, esta abre una sesión de TWM. Esta misma sesión de TWM se usa para los programas listados como GIMPOL y Brofis. Luego de este pequeño formulario, ya empezará a descargar los archivos necesarios. El tiempo varía en la velocidad de la conexión a internet. Luego de eso, extraerá y checará los archivos. Esto puede ser más tardado, pero no debería tomar más de 5 minutos y solo será la primera vez. Luego de que haya acabado, querrá abrir la tienda para instalar una app llamada VNC. Luego de que la instalen, volverán a UserLand y se irán al apartado de sesiones y abrirán la sesión. Como ven, es TWM. Voy a instalar NeoFetch. Y aquí me pasó algo raro, imagino que por no hacer un upgrade primero. Y el NeoFetch me troleó, pero al dar clic derecho y salir aparece que estamos en TWM. Ahora, para iniciar sesión en SSH, deben mantener presionado en la sesión, primero detenerla, y luego configurarla. Y en tipo de servicio, escogen SSH en vez de VNC. Y como ven, esto se parece mucho a Termux. Ahora, al igual que PerruteDistro, UserLand deja tener varios sistemas a la vez. Sin embargo, cualquier programa de la lista siempre usará Debian. Yo lo considero un punto en contra, porque no deja escoger un sistema, y aunque borre Debian, éste lo volverá a instalar para el programa. Como ven, aquí en Skype usate TWM, como dije hace rato. Ahora voy a instalar el EXDE. Y ahora voy a instalar el EXDE. Instalar todo tomó bastante tiempo, porque DPK Geno es el más rápido del mundo. Por ejemplo, si instalo algo en la Pine, eso no tomará mucho tiempo. En general, la velocidad es prácticamente idéntica a la de Termux Perrute, porque en el fondo es la misma tecnología. Conclusión. Pienso que UserLand es una buena opción para aquellos que no saben nada sobre la línea de comandos de Linux, y quieren probar en su celular una experiencia de manera sencilla. Pero también pienso que no da mucha libertad con las cosas fáciles, y al final siempre terminará con Debian si se va por ese camino. Aparte de que no se puede tener más de una sesión simultánea. Esto puede parecer una tontería, pero pienso que no es necesario poner ese límite. Aunque también es cierto que es raro que alguien use más de dos sesiones simultáneas. Aparte de eso, a diferencia de Termux, UserLand ofrece menos opciones de distribuciones, ya que no está OpenSUSE, Void, Manjaro, ni Fedora. Aunque igual es algo secundario, ya que con lo que haya es suficiente para probar la mayoría de software de Linux. Fuera de eso, lo considero una excelente opción que cumple su propósito. Bueno, gente, eso fue todo. No olviden dar like y suscribirse si no lo han hecho. Tampoco de comentar si quieren que hable un tema distinto, de unirse a mi grupo de Telegram, ni de seguirme en mi página de Facebook. Eso fue todo. Adiós.